¿Qué es el sistema de asistencia técnico-pedagógica? Cuando lo pensamos, lo pensamos así en 5 estándares y la práctica nos llevó a que son 3 estándares. ¿Qué nos pasó? Cambiar la resolución con esos 5 estándares y cambiar la resolución es muy difícil y dijimos, bueno, funcionemos con esto que tenemos, nos adaptamos a la realidad que nosotros mismos creamos, pero bueno, es eso. La práctica a veces te da también. Pero básicamente, del 3 al 5 son estándares virtuales, el 1 y el 2 son estándares semipresenciales o con algún proceso de presencialidad. Entonces, ahí también fuimos como definiendo algunas cuestiones y que tenían que ver con el texto base sería como el material del aula. Bueno, todas estas cuestiones las pensamos en 2004. Por hoy, ya básicamente el proyecto pedagógico hasta incluso está pensando en no generar materiales y si no, generar otras cuestiones que tienen que ver con otras interacciones con los estudiantes. Entonces, no necesariamente es el material producido por el docente que otrora parecía esencial y inedudible en la educación a distanciar. Hoy hay otras formas que se pueden prestar esos procesos. Bueno, acá, en lo que les decía recién, con los grados de presencialidad, del 3 al 5, 0, el 12% o la mitad presencial y la mitad no presencial. Y bueno, y el 0 que sería un alumno libre. En este sentido, lo que habíamos pensado era cómo generar un espacio para los estudiantes libres que también se incorporen y que tengan a disposición ciertos materiales y demás. Esto básicamente para el grado, no, digamos, por grado no sé si se pudiera pensar. Pero bueno, en el grado era cómo incorporamos al alumno libre a este proceso que ya tenemos los materiales, ya tenemos todo generado y que hagan uso. Bueno, ahí tenemos el problema de cuál es la atención del docente para el alumno libre y cómo se generan las comisiones y demás y si implica más trabajo o no. Bueno, una cuestión técnica, laboral, gremial, bueno, ustedes sabrán, bueno, acá es un poco la evolución que tuvo en cada una de las unidades académicas. Esta cuestión me parece que son estas cosas poco palpables, pero que sí que traen muchas cuestiones. La cultura organizacional, cuando uno empieza a pensar en procesos de virtualización, es lo que está tan asentado, es muy difícil de cambiar, ustedes lo saben, y hay que generar otros procesos de apertura a cambiar un poco la cabeza y la cultura en torno a estos procesos de virtualización. Nosotros en la maestría de educación en torno virtuales, viviendo donde vivimos, no pensamos que el estudiante tenga que venir a Río Gallegos a tener una entrevista, ¿no? Entonces, todos los procesos de inscripción al postgrado lo hacemos, tenemos entrevistas, vía Skype, vía videoconferencia de escritorio, teléfono, nos ingeniamos para que el estudiante no tenga que venir a tener una entrevista para ver si puede o no ingresar al postgrado. Que las asignaturas se excursan a partir de un entorno virtual, también con materiales, con videoconferencia y demás, y los procesos de defensa de testis también son, o pueden ser, y de hecho los últimos dos que lo hicimos lo hicimos así, a través de una videoconferencia escritoria. Entonces, el jurado estuvo en Zandil, en Buenos Aires, y en Palma, en Mallorca, y la Tesis T estuvo en Río Gallegos, y bueno, fue más económico, fue más fácil, fue más cómodo para todos, y se hizo. Bueno, queda grabada la defensa de la tesis, están las autoridades pertinentes, pero para todo esto hay que tener en cuenta todas esas culturas organizacionales que muchas veces tenemos ciertas cuestiones enquilosadas que no podemos sacar. O sea, cuando planteamos la maestría, y la planteamos en la cuestión virtual, tratamos de llevar, no por fundamentalistas, sino por necesidad, todas estas cuestiones, porque tenemos alumnos distantes y profesores distantes. Entonces, ahí hay como una cuestión que tiene que ver con eso. Más allá de todo eso, todos los años generamos en marzo una reunión de carácter presencial en el Calafate. Bueno, entonces, como tenemos el Calafate, aprovechamos el lugar para decirles, bueno, esta es una reunión presencial en el Calafate, venganse, nos tenemos este entorno, esta simpatía. Exactamente, así que, bueno, hacemos una reunión que estamos viendo si es obligatorio o no, pero también sabemos que es importante que los estudiantes y los profesores se encuentren. Entonces, una vez por año, los profesores hacen el gran esfuerzo de mirar cada parte y los estudiantes se tratan de acercar y los que no se pueden acercar porque viven, no sé, en Ecuador o en Entre Ríos o en donde sea, las presentaciones que hacen las presentaciones y demás las hacen por videoconferencia. Pero ahí, digamos, marco también esto, sabemos que es importante encontrarse, sabemos que es bueno en algún momento tomarse, no sé, esas 48 o 72 horas para ver cómo andan los procesos. Por más que hacemos todo esto otro y que venimos aceptando todos los mecanismos a través de todos los medios tecnológicos que podemos, está bueno también encontrarse y dialogar a lo mejor de todas estas cuestiones. Ahí, entonces, tenemos eso. Una de las cosas que nosotros, a pesar de que sea un proyecto de educación adestante que esté abierto, también teníamos como posgrado, y ahí sí ya desde la carrera y no tanto desde la modalidad, cuáles son los objetivos del posgrado, ¿no? Porque uno habla de toda esta cuestión organizacional tecnológica, bueno, pero ¿para qué yo quiero tener un posgrado? ¿Qué alumnos quiero tener? ¿Qué conocimientos quiero tener? Bueno, eso también, obviamente que no hay que olvidarse. Nosotros, si bien la oferta esta de posgrado es una oferta de posgrado abierta al mundo, básicamente también hacemos un gran esfuerzo para que la gente de Santa Cruz se inscriba al posgrado, la gente de la universidad se inscriba al posgrado. Porque tenemos la universidad que fuertemente apuesta a la educación a distancia, a este sistema de educación bimodal, sabemos que tenemos estas localidades muy repartidas y muy alejadas. Y todas las demandas de la localidad de cada una de las provincias por tener educación superior. Entonces, la respuesta de la universidad a tener educación superior no es abrir una sede en cada una de las localidades, porque es una locura, cosa que no se le puede decir a los intendentes, pero sí se le puede dar esta oferta de educación a distancia, pero para eso tenemos que capacitar a los docentes. Entonces, el objetivo de la producción de conocimiento en el área de la capacitación de los docentes, el objetivo del posgrado en sí mismo está implícito y también es una de las condiciones que hay que evaluar a la hora de, bueno, recibir a los estudiantes, generar las entrevistas, cuáles son los saberes previos, todo eso está implícito, ¿no?, o está explícito y manifiesto y los objetivos del posgrado no se pierden. A la hora de pensarlo en términos virtuales, eso también lo tienen que evaluar, porque se disemina o se puede diseminar el público. Y si están en los objetivos del posgrado, bienvenido sea, digamos, porque puede ser un posgrado que tenga objetivos, o sea, a nivel mundial, a nivel nacional, o lo que sea, pero sí, digamos, eso lo tienen que evaluar y ir viendo, que es una herramienta más que me parece que les puede ser a facilitar, y también el tema de la cuestión de la matrícula, ¿no? Como esta maestría que nosotros implementamos en la UMPA, las otras maestrías que son de carácter presencial empiezan a tener los problemas de, bueno, la distancia, la cantidad de horas, por más que hacen estrategias de generar encuentros súper cortos y acotados y eso sucede en tiempo y... Bueno, pero la gente, digamos, algo que parece imposible, voy a viajar viernes y sábado y estar ahí, al año se empiezan con ciertos problemas y entonces acuden al programa de educación a distancia a ver cómo hacen para solucionar esta cuestión. ¿Y cómo hacen para solucionar esta cuestión? Bueno, ven claramente en la educación a distancia una de las posibilidades de esta sala. Ahí empieza este trabajo del proceso de virtualización, ¿no es cierto? En este proceso de virtualización lo que se tiene, digamos, lo que empezamos a tener en cuenta es todo esto que acá le generamos y cómo generar un proyecto pedagógico de esa asignatura que el docente tiene presencial. Bueno, ahí seguramente es el trabajo del equipo de educación a distancia de acá o de sus universidades académicas que es el que debería trabajar en eso, pero no pensando, a ver, no pensando solamente en una solución a un, me parece a mí, a un docente en particular, porque si no, lamentablemente queda resquebrajado el sistema. Pobrados, hay algunos poblados que han hecho que tienen las dos variantes, el presencial y el no presencial. Y entonces ahí, como lógica, a ver, al principio no se podía, por ejemplo, estoy pensando en un poblado que tiene Quilmes, y la maestría que yo hice, que era virtual y después se ofreció presencial. Al principio no se podía compartir las asignaturas. Una cosa, el ojo a nivel organizacional, porque el mismo código, el mismo nombre, el lado presencial o el lado virtual. Bueno, no sé por qué no se podía, hasta que, bueno, alguien puso cierta regionalidad ahí y empezaron a compartir. Pero eso, institucionalmente, muchas veces es complejo. Entonces, ahí también tenemos como otra posibilidad, dos ofertas, una presencial y una no presencial. Digamos, digo, a la hora de pensar, hay como diferentes tipos de modelos que uno puede articular, pensar, no mandarse, digamos, a la loca de un proceso de virtualización total. Eso lo, me imagino que cada uno de ustedes lo evalúa. Bueno. Siento que muchas veces nos pasa. No, lamentablemente, nos pasa, nos pasa. Y a veces estos riesgos son riesgos que se corren, porque uno encara todos estos proyectos que a veces se gasta ahí. Pero bueno, hay que andar por este lado. Bueno, hay una cuestión que surge, que es un problema y que surge habitualmente. Yo, cuando me pasan el título de procesos de virtualización, me imaginé que es un camino hacia la virtualización, ¿no? Lo que le está sucediendo acá en la plata. Entonces, en este camino a la virtualización, uno tiene como ciertas cosas que suceden y que está bueno que sucedan y también ciertos recuerdos. Yo acá tengo el plan de estudios de la maestría, pero solo como ejemplo, el plan de estudios de la maestría de Educación y Entornos Virtuales. Un plan de estudios como tantos otros, ¿no? Si ustedes tienen un plan de estudios aprobado y demás, de un posgrado, bueno, ya saben que de este posgrado sale un egresado. ¿No es cierto? Con determinada cantidad de horas. ¿Podemos estar de acuerdo con esta cuestión? No, tiene un plan, pasan las horas y este cincelamiento de 50, 40 horas, ¿no? Como mínimo el posgrado y termina saliendo un egresado. Bueno, ¿cómo hacemos para pensar esas horas en los procesos no presenciales? ¿Dónde el estudiante no está sentado ahí? Bueno, acá hay una discusión y también podría llegar a haber un cuestionamiento que uno podría hacer también a la presencial, ¿no? Este, garantiza, o yo preguntaría, ¿no? Para, como, por usar mi argumento. ¿Garantiza que el estudiante que está, este, 560 horas en un posgrado, esas horas son, lo termina siendo útiles para su, este, formación? ¿Ahí se da el proceso de aprendizaje? Porque, este, 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 estar sentado es justamente lo que garantiza, o también la presencialidad, este, digamos, no me garantiza que porque esté sentado está escuchando, está aprendiendo, está comprendiendo lo que sucede. A lo que voy con esto es, decimos que son 540 horas, por ahí suceden las 540 horas, pero, nada nos garantiza que ese estudiante esté aprendiendo durante esas 540 horas que tenemos que consignar en un plan de estudios. Con la no presencialidad, esto, digamos, a ver, ustedes tienen este proceso, este plan de estudios, que saben que el egresado sale y genera una tesis y genera una tesis de valor académico y científico, perfecto. Cuando uno pasa al proceso no presencial, esto ya lo tiene establecido. Entonces, el docente ya va a saber qué resultado espera de su asignatura y el comité académico va a saber qué resultado espera de su tesis. ¿Entienden? Entonces, ahí vamos a tener, o seguramente vamos a tener los productos para saber si el proceso de virtualización fue exitoso o no fue exitoso. O sea, ese proceso pedagógico que nosotros nos vamos a asignar a un encuentro que se va a dar a través de medios tecnológicos, resulta o no resulta. Hay como un ABC en la educación a distancia, tan simple como esto. No se puede comparar la educación a distancia con la educación presencial. Porque sería comparar Pera con Manta, el cual es Mátrica, I, P, ¿no? Son dos procesos pedagógicos diferentes que tienen lógicas diferentes. Ahora, a la hora de generar un posgrado, los resultados que yo quiero tener en base a esta tesis o a esta aprobación de la asignatura, el docente lo va a terminar evaluando y va a terminar diciendo que está aprobado o no está aprobado. Hay que ver cómo voy a llegar yo a este proceso de enseñanza y a este proceso de aprendizaje del estudiante. Y para calcular esas horas, nosotros a los entes evaluadores, a la coñado, por ejemplo, le presentamos un esquema que no deja de ser un esquema y no deja de ser en algún punto, soy sincero, arbitrario. ¿No? Porque termina siendo también, a ver, en algún punto tan arbitrario como hacer juntar a una persona 40 horas o 48 horas durante un curso. Entonces, la carga, le pusieron así, carga horaria discriminada por tipo de actividad. No sé si llegan a leer. No, no sé si llegan a leer. Bueno, les decía yo. Trabajo con materiales de cada tema, elaboración individual, actividades colectivas, elaboración colectiva, prácticas guiadas, prácticas autónomas, ejercicios de evaluación. A todas estas cuestiones les fuimos asignando cierta cantidad de horas. Y le pusimos esfuerzo estimado del estudiante. Lo que nosotros consideramos que el estudiante realiza, leyendo texto, lecturas, videos, presentaciones, otro material. ¿No? Todo lo que el docente puede ir proponiendo. Actividades programadas por el profesor, acreditables o no. Bueno, trabajos en grupo, trabajos individuales, trabajos de campos, otras actividades programadas. Esta cuestión de los trabajos de campos también aparece y son factibles y son evaluables y pueden requerir presencialidad. Perfecto. Si hay trabajos que requieren presencialidad, lo que nosotros hacemos es básicamente, bueno, acá escuché que hay muchos de medicina, no sé, a ver, explícitamente cómo son las prácticas de medicina, pero, me lo imagino, es alguien que certifica que el estudiante está haciendo la práctica. Acá en Guasa. Entonces, digamos, bueno, fenómeno, genera un convenio y alguien que certifique que el estudiante está haciendo la práctica. Me imagino que el titular recorrerá alguna vez los hospitales, que nos puede ir a todas las prácticas de todos los estudiantes. Entonces, ahí podemos, esos procesos presenciales son claramente certificables. Si lo hacemos en todos los otros procesos, ¿por qué no lo vamos a hacer en la no presencialidad? Así como de sencillo, como para descartar miedos en torno a la presencialidad. Cada vez que necesitemos presencialidad, la hacemos y alguien certifica esa presencialidad. Alguien, obviamente, ha hablado por el postgrado o por los créditos necesarios, ¿no? Para tal cosa. Bueno, actividades no programadas por el profesor, tiene que ver con lo que empieza a pasar entre los estudiantes. Y actividades de evaluación. Bueno, todo esto suma 30 horas, que es un crédito que son las 10 horas del plan de estudio. Es un modelito, modificable, cambiable, se le pueden agregar cosas. Es un esquema que nosotros lo tomamos, nos sirvió como para tranquilizar a la Conehau en algún punto. Y para también estructurar un poco el trabajo de los profesores en torno a estas cuestiones que siempre son difíciles de medir, ¿no? El estudiante entra al entorno, ¿cuánto tiempo pasa en el entorno? Bueno, eso no significa nada. Puede estar 30 segundos o puede estar 15.000 horas. No se mide eso, ¿no? O entrar y ver 20 veces, no sé, tal cosa. Nos da en una cuestión cuantitativa la participación del estudiante. Muchas veces no nos importa tanto eso, sino lo cualitativo. Bueno, ¿qué está haciendo el estudiante con eso que ve tantas veces? O lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, esto básicamente el esquema este que tiene que ver con las horas. ¿Vamos bien? Disculpa, me interrumpo, pero es interesante lo que acabas de decir en relación con las horas, porque por ahí lo que tenemos en nuestra puntada es tener que justificar la educación a distancia, o sea, la calidad. Y que la calidad de la presencialidad ya está garantizada por el hecho de ser presencial. Cuando en realidad no se solicitan tantas especificaciones que hacen a esa calidad. Creo que eso siempre es algo que se consulta o decir, bueno, ¿cómo sé que entra o que está previendo? Y en realidad, quizás las propuestas, en lo que uno por ahí también eso lo desarrolla, las propuestas tienen que ver con esa calidad. Es decir, si yo le pregunto, digamos, hago todo múltiple choice, por ahí le va a ser muy difícil leer, no por estimar, digo, si yo, todas mis propuestas son esas, es muy difícil conocer al otro o poder evaluarlo, no es lo mismo trabajo en el campo. Ahí, ahí, mirá, dice, Sí, sí, es un punto clave lo que acabas de decir, y yo me lo pasé por alto. Yo siempre digo, digamos, una clase presencial ante 100 personas o más es educación a distancia y de la mala. ¿Quién te escucha, no? Las 100 personas no te escucha nadie. No hay interacciones, te preguntan tres. O de adelante, ¿no? O de adelante, no existe, digamos. No, lamentablemente está aquí. Ahora, la masividad en la universidad argentina nos llevó a eso. Lo hemos naturalizado y estamos tranquilísimos porque el profe habla y bueno. En la educación a distancia, a ver, ¿cuándo? Podemos tener un aula de 100, la afirmamos 100. Realmente es un, este, es un despedote, bueno. Sí. No está lista para nada. Realmente es un... Porque requiere mucha tensión. Requiere mucha tensión y se visualiza porque el estudiante es otro. Esto que yo decía, no se puede comparar la educación a distancia con la educación presencial. El estudiante requiere ser visto. Entonces, hace cosas para ser visto. En la presencial, con sentarse ahí está. ¿No? Yo estoy, vine, no sé, pasé la pista, presencial. Ahora, cuando en la no presencialidad, así como el docente tiene estrategia de no presencial, el estudiante empieza a tener estrategia de no presencial porque sabe que tiene que opinar, sabe que se tiene que mostrar, sabe que él tiene que participar en el foro. O tiene que entregar la actividad o lo que sea. Entonces, estas intervenciones se multiplican. Nosotros pusimos como, como tope también arbitrario, pero 35 estudiantes por cada aula. Lamentablemente, muchas veces no lo podemos respetar y empezamos a hacer la educación a distancia de la mala, también, porque si tenés más estudiantes y lamentablemente no podés atender a todos los estudiantes como deberías atenderlos. Y no es personalizado, pero sí, por lo menos le haces la intervención y genera una revolución general. Pero muchas veces si tenés 100 intervenciones y los profes no llegan a leer las 100 intervenciones. Pero es un personalizado que lo que vos dijiste, la presencialidad, uno lo escucha, no es que a los 100 los haces hablar y haces una cinta y es de los 100. Claro, acá hay estrategias de ciertos profesores que están buenísimos, que se destacan, digamos, y entonces empieza Juan Manuel dijo y entonces no sé qué, fulano dijo, bueno, cuando hay 100 se perden. Cuando hay 35, bueno, podés generar alguna cuestión que tenga que ver con cierta identificación, pero lo que voy es que no termina siendo personalizado, aunque muchos docentes puedan personalizar Juan Manuel, ¿no? Pero también es interesante el docente que dice, bueno, hubo intervenciones alrededor de X temas que me parece que van, no sé, en el sentido que propusimos tal pregunta, hay intervenciones que fueron por este lado y tendrán que revisar tal autor. Bueno, listo, las agrupadas, ¿no? Son como estrategias de devolución. Bueno, pasa a veces que esto se complica a la hora de la educación. Eso también tiene que estar en este proyecto pedagógico que, bueno, me parece que hay que armarlo, ¿cierto? Bueno, ¿cuántos estudiantes queremos? ¿no? Y, bueno, no sé los populares de ustedes en ese sentido cómo se manejan con las inscripciones y, no sé, si son masivos y son acotados, tendrán que ver con un montón de cosas que ustedes propongan, pero, esto también hay que tener en cuenta, como lo deben tener en cuenta la presencial. Entiendo, ¿no? Bueno, voy a cambiar de... de nuevo porque no... les iba a mostrar y... 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 Gracias.